Soy boliviano, soy panameña, peruana, española, chileno, brasileiro, soy español, soy peruana, colombiano, cubano, soy uruguayo, mexicana, soy argentina, soy Rebeca Greenspan, soy la secretaria general iberoamericana, costarricense e iberoamericana. Los invito a conocer la cooperación iberoamericana que hacemos entre los 22 países que conforman este espacio. Una cooperación en educación, en ciencia, en tecnología, en cultura, una cooperación para hacer de nuestra región una región más cohesionada, más solidaria, más equitativa. Una cooperación que hacemos entre todos. ¡Gracias!